Cuidado la música Vegetita Me lleva a ruinas Tan 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 Vegetita Me va a comprar Cómo he mejorado eh Cómo he mejorado Rubius Si Bueno hasta que aterrice Si aterrizas te diré que has mejorado Vale, ¿Dónde voy? Sigo por aquí Es aquí abajo, es aquí abajo Ratu aquí Está Willy, está Willy Aterrice la H Y entonces tendrás mis respetos Ay diosito Vegetta Ay diosito Vegetta No hace falta que sea la H Vegetta me encanta Eres bobo, eres bobo, eres bobo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Un gusto amigo, me voy a seguir explorando Dale Rey, cuídese, no se me muera de nuevo Me jodan Nooo Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron Dile Ya está, está muerto Ya está, ya está, ya está Está muerto No, si llego gente, si llegamos, si llegamos Cómo, cómo no vamos a llegar Cómo no vamos a llegar Ya se acabó, ¿Dónde vas? No, 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 aún no se acaba hasta que se acaba Aún no se acaba hasta que se acaba Pueda hacer pipí Pueda hacer pipí Pueda hacer pipí Hola, caballero, caballero Hola, ¿quién habla? El coche de Verstappen Eh, Cristinini habla Cristinini, chúpame los huevos, Cristinini Quiero que me quede un pepazo, venga va, te acerco A la otra No creo, ¿no? Que le metamos un pepazo a la torre No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Cuidado, cuidado, cuidado ¡HOLO! El puto Gref No me lo puedo creer No me lo puedo creer Jajajajajajajajaj Jajajajajajaja ¡Наться por arriba! ¡NO es porque hemos podido en Canal! ¿What? ¿What? ¿Pero sigo nos...? ¿Qué es esto? Destry, te he perdido ¿Cómo que he agregado créditos? ¿Gref? ¡Ahhh! ¡Que ha terminado! ¡Estamos descargando por… ¡Que ha terminado, Estri! ¡Que ha terminado! ¡Ha terminado! ¡Grefg, has hecho las dos últimas kills del server! ¡A chupar la equipo psicopata, vamos! ¡Los reyes de este servidor! Ganamos la guerra de Estri, ganamos la puta guerra… Le enciendo la SAM, le enciendo la SAM. No, que nos quedamos sin helicóptero. ¿Hay otro? No. Tenemos dos más para pedir, eh. Ah, pues entienden la anciana. No, pero ahora no va a reventarse la otra, dicen. Ahora, es este botón, es esa palanca. Si le das a esa palanca… No, la otra, la otra, la otra. No, 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 no la he dado, eh. ¡Que sí que le he dado! ¡Así! ¡No, la otra! ¡Que sí que le ha dado! Dime la… ¡Dime la capital de Venezuela y te dejo vivir! ¡Capital de Venezuela! ¡En Bogotá! ¡No, me confundí! ¡Me confundí! ¡Me confundí, caracas, caracas! No se la supo. No se la supo. Caracas, la respuesta es caracas. Por eso estudian, güey. Hay que estudiar, güey. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Nunca sabes cuándo va a venir una pinche vieja loca en Rost a preguntar… Y esto me suena… Vegetta, ¿tienes algún arma? ¿Una lanza, un arco? Tengo un arma, sí. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, pero a ver… ¿Dónde lo tienes, Vegetta? ¿Dónde? ¿En el inventario? ¿Dónde? ¿En el inventario? ¿En el inventario? Escondido, escondido. ¿Quiere saber dónde está mi pistola? Creo que no. A ver, tu pistola. A ver, ¿qué me estás haciendo las preguntas? Pues la tengo, la tengo en el inventario. En mi inventario. Si queréis ver mi pistola, pues estar esta. Yo la… Peppos. Mira aquí más Sams que Sams. Sí, sí. Voy a dar un Pepito así de aviso. Un Pepito de aviso. ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! ¡Salid ya de vuestra puta casa! Pepo, Pepo, Pepo. Pepo. ¡Coma! ¡Sí! 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 ¡No se me vaya! ¡No se me vaya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Nos disparan, brother! ¡Nos disparan! ¡Corre! Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí. Aquí está la peña un poco. Vale, necesito que me das un meta. Ahora sí. Espera, salgo del frío, salgo del frío. ¿De qué? ¡Hola! ¡Que nos han tirado un cohetazo! ¡Que nos han tirado un cohetazo! ¡No! ¡C4s! ¡C4s! ¡No! ¡Vamos a morir, hijos de puta! ¡Horra! 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 ¡Qué guapo, tío! Los demás no tengo ni idea. Hoy supongo que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Horra! ¡Galilla! ¡De vuelta, puta! ¡Casa! ¡No! ¡Hijo puta! ¡No! ¡Que te saco! ¡No lo quiero! No pasa nada, eh. Vale. Sí que acerco si es para... Para armar. Vale. ¿Hay un team? ¿Quién es? Es un boy orte. Sí, pues anihilarle que... Mi primera muerte de Rust. Nos ha raideado antes. No, él hizo. No, no, nos ha raideado antes. No, no, nos ha raideado él. ¿Quién es? No pasa nada, eh. Vale. Sí que acerco si es para armar. Vale. ¿Quién es? Es un boy orte. Sí, pues anihilarle que... No está. Mi primera muerte de Rust. Es que nos ha traicionado. Eh, nos ha raideado antes. No, él hizo. No, no, nos ha raideado antes. No, no, nos ha raideado él. Y Grefg nos va a raidear, el gordo pelotudo. Nos va a raidear. Pero bueno, estos se quedarán a lo mejor un ratito. A lo mejor se quedan un ratito, así que ya veremos. Chicos, nos va a raidear, nos va a raidear. Pero ¿sabéis qué? Me da igual. Porque aunque nos raidee, mañana le vamos a agujerear la casa. Y como no tengamos suficientes cohetes para hacerlo, me voy a poner en modo admin. Me voy a meter 40 cohetes en el inventario y le voy a agujerear la casa igual. Así que no me importa. Si me quiere raidear, no pasa nada. Porque su casa mañana va a acabar agujereada igual. Vale, esto no digáis nada, pero su casa se va a la mierda mañana. Esto va a pasar. Pase lo que pase hoy, mañana eso va a pasar. O sea que no hay problema. Eh, chicos, muchas gracias.